Mi nombre es Gustavo Gómez Fabila, nacido en Chicago en el 94 De padres ilegales, de tierra mexiquense, de un pueblo tan lindo que lleva por nombre al Moloya de Juárez De apenas dos años mis padres deciden volver a su tierra, allá hice una historia Siete años más tarde de nuevo se arriesgan, cruzan la frontera y fuimos a dar al estado de Georgia En Hockey Beach, trabajando muy duro y macizo, ahí me porqué Ahí supe lo que era el norte, tenía nueve años y al campo le entré En la pizca de sandía, melón, cacahuate, limpiando algodón Sin descuidar mis estudios, a muchos oficios le di un buen entrón En esa ciudad de Atlanta, cuatro años de estudio en su universidad Para salir con honores, dos licenciaturas que pude lograr Negocios internacionales y lengua española, bilingüe al inglés Con gran esfuerzo he logrado, a Dios y a mis padres debo agradecer Me gusta el deporte, las almas, los gallos, música calentana que suene macizo También muy creyente y devoto a mi santo, a mis sanjuditas Le hice su capilla allá en mi ranchito Yo brindo mi apoyo y tiendo la mano a la gente humilde más necesitada Con ropa y zapatos, comida y juguetes No es por el que me sobre, pero también se lo que es no tener nada Soy gallo franco y derecho, con quien me trate a la par Y si a alguien le queda duda, aquí o donde quiera puede comprobar Yo no me ando con cochadas y estoy muy curtido con lo que sufrí Siempre mantén tu respeto, lo dijo mi viejo, de él lo aprendí Aunque yo soy mexiquense, por mis tres estados me gusta pasear Por Michoacán y Guerrero, pues acá en Huétamo me vine a casar Ahora soy un calentano, sombrero canteado, me gusta portar Y con mi guacha abrazado, un buen zapateado, me verán bailar ¡Rrrrr! ¡Andale, compa, busamos!